Las redes nos integran Cadena Sudeste. Nos escuchás y nos ves. En la web, en las apps, en Facebook, en Twitter. Elegí las redes. Para escucharnos, elegí Cadena Sudeste. Las novedades policiales en Marcos Juárez informa en su comisario Adrián Galo. El día de ayer, en horas de la mañana, tomamos conocimiento en calle Hipólito Yrigoyen, al 314. Precisamente el lugar es un consultorio odontológico, frente del hospital. La propietaria, la misma, se había ausentado el día martes aproximadamente 20 horas. Y al regresar el día de ayer, en horas de la mañana, se percata de que autor o autores ignorados habrían ingresado al consultorio, tras violentar una puerta del patio y sustraer del interior una notebook y un generador de energía. El contador Martín Campana, nuestro analista económico, hablando acerca del endurecimiento del cepo en la República Argentina. Procrastinan lo inevitable, que Argentina necesita devaluar. Tiene un atraso cambiario muy alto y, básicamente, necesita subir tasas de interés y necesita conseguir, de alguna manera, financiamiento para un gasto que es excesivamente grande. Es anti-exportador esto, es pro-importación, es decir, el importador va a tratar de adelantar todas las importaciones posibles, el exportador va a tratar de no vender nada, de dilatar todas las exportaciones posibles, el nivel de actividad va a caer más todavía, lamentablemente. Puedes tener algún rebote en general, pero no tenés más nada que eso. Es decir, todos van a tratar de llevarse, de la forma que sea, los dólares a 78, 79, 77, cosa que ya cada vez queda menos, se está rascando al fondo la lata, y, de alguna manera, se empieza a adelantar lo que va a ser una aceleración inflacionaria, se empieza a adelantar lo que va a ser una devaluación casi inminente por parte del gobierno. Entonces, digamos, haber tomado la medida que se tomó, básicamente frena todo y posterga lo inevitable. En el Día del Colectivero, y como reconocimiento a todos aquellos trabajadores del volante, hablamos con Adrián González, el colectivero del transporte del SECAL. Yo comencé de chofer en el año 94, en Unatrafi, después, en 2012, manejé un coche de turismo y llegué por mis propios medios al sueño del pibe, ser chofer. Para mí, el día comienza cuando voy a buscar a los niños a sus hogares. Lo más lindo de mi trabajo es compartir con los niños el día a día. Una de las últimas anécdotas es el reencuentro después de tanto tiempo con los chicos. El día de septiembre los visitamos en sus hogares. Fue algo muy maravilloso. Comienza la campaña del Club Argentino. Ponerle dulzura nos hace bien. Pablo Natali, coordinador deportivo, comunicó que los deportistas y profesores venderán la docena de alfajores a 500 pesos. Irá acompañada de un álbum de figuritas de la institución. Esta campaña de alfajores se trata un poquito de acercarle al socio en estos momentos. Algo para compartir en familia y, bueno, qué mejor que unos alfajores, con el aliciente de que podamos conocer nuestro club por dentro. Porque va con un álbum de figuritas donde tenemos que completar con fotos de toda la institución, de cada lugar de la institución donde todos nuestros deportistas y socios practican la actividad. El club, por suerte, está bien, está de pie, gracias a todos sus socios, gracias a los profesores que han hecho un esfuerzo enorme por mantener las actividades. De eso se trata esta campaña de alfajores, acercarles al club argentino, a todas las familias, a través de este álbum de figuritas y compartir un rico alfajor. La campaña va a comenzar en los próximos 7-10 días. Se va a vender a través de los deportistas y profes del club. La docena va a tener un costo de 500 pesos y la campaña va a ser de un mes. Después va a haber puntos de ventas que vamos a estar informando, pero la gran mayoría se va a vender a través de los deportistas y profes.